La orden contundente de Jesús Mendoza Reyes para sus guaruras fue que, topara donde topara, tundieran con puños o batazos a los escuderos de Susana Prieto Terrazas. Él dice que échenle ganas, échenle con todo, nada más. O sea, él les dio la orden de que se toparan. Donde se toparan, denle con todo. Claudio Arrasola, el gallito, uno de los hombres de confianza del líder sindical Jesús Mendoza Reyes de muchos años, que le conoce sus correderos y hasta sus echaderos, habla de la pelea callejera a batazos entre Ramón Moreno, secretario de finanzas del gremio y sus secuaces, contra Jaime Guarneros Requena, secretario general del SNITIS. ¿Quiénes andaban en esa camioneta? Ramón Moreno, ¿quién más? Varios personas que no los conozco, no sé quién sean. ¿Pero a Ramón sí? Sí, a Ramón sí. ¿Y usted qué andaba ahí? Y yo y yo, que somos los más, supuestamente los que nos conocen más. ¿Usted fue el que subió a Claudio Malherido a la camioneta? No, yo subí a Ramón. A Ramón. A Ramón Moreno lo subí yo. A la camioneta. Y a Andrés García. Y a Andrés Rodríguez. ¿Iba a Monalo? Sí, bien golpeado. ¿Le dieron con todo? Con todo. ¿Quiénes eran los otros? Pues de la gente de la otra señora que andan alborotando a la gente por esa... ¿A qué señora es esa? ¿A qué señor se refieres? Pues no sé cómo se llaman las señoras. ¿Qué hacía esa señora? ¿Dónde andaba? Es una líder que anda provocando a la gente que supuestamente viene de Chihuahua. ¿De Chihuahua? O sea, nos referimos a Susana Prieto. Ok. Esa ocasión, 2 de diciembre de 2019, a batazos le trituraron los dedos a Jaime Guarneros frente a la empresa Rosa Max. Dolida, Susana Prieto denunció y responsabilizó de las agresiones a Jesús Mendoza. Hay lesionados ya derivados de las agresiones físicas y verbales y las presiones psicológicas y emocionales que está ejerciendo Jesús Mendoza Reyes en contra de sus agremiados que quieren... ...que quieren dejar de pertenecer a este sindicato por RIL. Jesús Mendoza, a su manera, se defendía. Ella se topó conmigo. En donde pudimos haber dialogado lo que ella hubiera querido comentar conmigo y no lo hizo. Se perdió la oportunidad porque creo que yo estoy por el pueblo de Matamoros. Luego de estar dispuesto a dar la vida por su líder sindical, a Claudio el Gallito, don Jesús Mendoza, lo dejó en la calle. Pues a usted le atoraron y los dejó... Así es. ...el líder los dejó colgando. Perfectamente. ¿Y ahora ni trabajo tiene usted? Así es. ¿Y qué anda haciendo ahorita? Nada. Entonces, ¿de esa trifulca qué le tocó a usted lo madriaron feo? La desgracia nada más de estar viviendo en esta bicicleta, andar para arriba y para abajo. Mientras le pedimos al Gallito que nos mostrara su rostro, pues por temor, pero al coronavirus usaba cubrebocas, lanzó su mensaje contra Mendoza Reyes. Cuando se vino la monca, cuando se vino la trifulca, ¿es el quebradero de manos y de pesos? Hasta ahorita no, nada. Ya lo desconocía el viejo. Así es, así es. ¿Qué le dijo? Vete para tu casa, aquí no te quiero ver. No, pues aquí no, exactamente. ¿Y luego? Pues ya. No me paraba el sindicato, ni me han apoyado, ni me han hablado como me hablaban antes. Y nada. Se acabó el cariño. Así es. Con la declaración de Claudio Arrasola, el gallito, queda al descubierto la mente maquiavélica de Jesús Mendoza Reyes. Pero también está claro que con la ausencia de Susana Prieto Terrazas en el pueblo, ya no requiere de los servicios de ningún porro. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo. Así es. ¡Gracias! Gracias por ver el video.